Las organizaciones de autónomos españoles han arrancado un compromiso al gobierno. La ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha suscrito este miércoles un pacto para este colectivo que verá incrementada su cuota en 64 euros al año. Una mejor protección para los trabajadores y trabajadores autónomos de nuestro país a cambio de un poquito más de cotización todos los meses. Concretamente la subida de la base de cotización será del 1,25%. Entre las nuevas medidas que implementará el Ejecutivo Central es que el derecho a paro de los autónomos se extenderá de 12 a 24 meses a partir de enero de 2019. Es un paso importante que los autónomos puedan tener un verdadero derecho a paro y lo más asimilado posible a la prestación por desempleo. Con matices desde el punto de vista que habrá que definir porque hasta aquí 140 millones de recaudación y 16 solamente han ido a desempleo. Además todos ellos podrán cobrar desde el próximo año la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. Felicitar a todos los autónomos, a los 3.254.000 trabajadores y trabajadoras de este país porque hoy definitivamente se rompe la brecha que existía en materia de protección social entre unos y otros. Y ya le hemos dicho al gobierno que vamos a estar vigilante de que de verdad se cumpla el compromiso que tenemos todos con el colectivo y es hacer posible sencillamente que nos incorporemos al Estado del Bienestar. El acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo será refrendado este viernes en el Consejo de Ministros. De cara al 31 de enero, el gobierno está trabajando en la presentación de un borrador que contempla un nuevo sistema de cotización basado en los ingresos reales de los autónomos. Una reivindicación histórica del sector que por el momento ha dado su primer gran paso. Alejandro Melgares, HispanTV, Madrid.